La pelota la tiene Boca, la viene a buscar por el costado izquierdo, la domina Fabra. Fabra entrega para Almendra, Almendra en cara de frente, pegada, ni bate, Almendra está... ¡Gol! 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 De Boca, Almendra, Almendra sacó un misil de 30 metros recto, no sé si le alcanzó a tocar Marcos Díaz, pero si la tocó casi le arranca el dedo, Paz que se abrió con Fabra, lo entregó al medio para Almendra, Almendra le dieron tiempo, espacio, lugar, sacó un remate con derecha con el empeine bien agarrado, lo tiró contra el palo derecho, voló Marcos, insisto, creo que alcanza a tocarla y a rozarla, pero es estéril, porque el remate fue maravilloso, a la ratonera, como marca la historia de este estadio abajo, donde duermen las arañas, donde teje el hilo del hombro araña que todos esperan que llegue diciembre para película, se anticipó el ventre y la metió en la ratonera, lo gana Boca, lo gana Boca 1 a 0, en un partido que solo le faltaba el gol, lo hizo Almendra, que no fue la frutilla del postre, fue un remate de jerarquía para abrir el partido, lo gana Boca, en el palacio, un gol del rey, lo hizo Almendra. Mira el cronómetro, Bataglia, bochazo largo, quería romper a Boca por el medio, a toro Marcos Díaz, Marcos Díaz sale jugando por el medio, gana Boca, señores 1 a 0, un Shekibucuracán en la salida, se le regalaron a Vázquez, maravano con el arquero, está bien, el gol de Boca, GOOOOOOOL, BÁSQUES, GOOOOOOOL, 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 de Boca al pibe Vázquez, en la jugada anterior les dije, Me parece que Boca se lo termina poniendo de contra Una mala salida en el fondo de Gabaco Kieles, Kieles la entregó atrás al vacío Y el delantero nunca se dio por vencido Lo agarró Vázquez, dio un pasito para el costado Lo dejó en el piso el arquero Y la acompañó de afuera del área, lejos Y era difícil, pero ya fue Vázquez con los suplentes A abrazarse y concretar el segundo tanto de Boca Estaba apurado Y estar apurado no significaba estar claro Y eso llevó a Huracán que cometa este error Y que convierta el segundo tanto del partido Lo hizo Vázquez Los errores forzados de Huracán A los cambios forzados de Bataglia Para que el pibe esté y convierta cada vez que Bataglia recurre a él Ahora se viene Briasco y sale Molinas Pero lo cierto es que Boca empieza a liquidar el partido Lo hizo el pibe Vázquez Lo puso Boca de contra como le dijo este relator Boca de ganar Huracán 2 a 0 y empieza a cerrar el partido Pavón pisa al área grande, cae para mí lo arrastraron, era falta Mira, fue imposible para el arquero que se adelantó Bien pateado por Rojo La pelota fue arrasante, fue saltando Esquinado, inatajable Lo liquide y lo golea Boca Boca 3, Huracán 0 Arcos Rojo de penal Arcos Rojo de penal